Déjenme leerles una parodia a que es un niño de Alan Beck es una parodia para el día de la madre por el día de la madre que es una madre en todo lugar en todo espacio desde el inicio de la humanidad encontramos una encantadora señora llamada mamá las mamás pueden ser de diferentes medidas pesos y colores pero todas tienen el mismo credo disfrutar cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día y protestar ruidosamente cuando el último minuto se termina y los hijos no quieren meterse a la cama a las mamás se les encuentra donde quiera en la cocina en las cámaras en el patio en los jardines con las vecinas con la comadre en la tienda de la esquina tortillería supermercados en las escuelas reclamando por sus hijos en la iglesia los hijos las adoran las niñas les tienen celos el esposo las afapacha o las ignora la sociedad les da más oportunidades de empleo y la virgen las protege una madre es la verdad con la cara llena de ternura con sus roles en la cabeza el delantal puesto y las chanclas haciendo ruido por toda la casa cuando estás ocupado trata de que los demás no hagan tanto ruido desconsideradamente a veces se molesta cuando tu jefe te visita a veces es la primera que sale descalza y sin darse una manita de gato a ver de quién se trata una madre es una combinación tiene la energía de todo un regimiento se levanta temprano baña a los niños les plancha la ropa les prepara el desayuno los lleva a la escuela regresa hacia la casa va de compras prepara la comida recoge a los niños a la salida de la escuela les da de comer ayudan las tareas los baña en la tarde o en la noche después de darles de cenar y al final atiende al marido claro después de que los niños ya están dormidos les encantan las novelas el chisme el periódico o algunas revistas platican con las vecinas se dan cuenta de todo lo que pasa en la calle donde viven y a veces en toda la colonia son apapachadoras y son cómplices ya que cuando el esposo llega del trabajo y pregunta por su hija la mayor aunque haya salido con el novio la mamá siempre responde anda con una compañera haciendo la tarea les gustan los aerobics los tecan hasta las loterías comer en el mercado salir a pasear visitar a familiares etcétera la mamá es mágica puedes irte de la casa pero siempre estás pensando en ella cuando tienes algún problema siempre dices ay mamacita no te la quitas de la mente siempre tiene abiertas las puertas de nuestro corazón siempre las invocamos y se las invocamos a otros cuando nos molestan o nos insultan son valientes hasta el último minuto de su vida todavía en agonía nos dicen no tengas miedo no me va a pasar nada y nos dan su bendición es mejor postrarnos frente a ellas son todo para nosotros parodia a que es un niño de alan beck felicidades a todas las madres este 10 de mayo buenas noches